Manta la madrugada, ha salido el toro de nombre, Orejita, Pato, muy bien la apuesta de la cinta, que va cortando su torazo, y Rencho Stolmanoel, vámonos con música, tenemos toro, veamos el herrero, y Rencho Stolmanoel, está presente Orejita, y los toros taquilleros también, Orejita, lo va llevando el toro, la experiencia, al costado de los lados, y Rencho Stolmanoel, ha cruzado la isla emocionaria, que viene la frontera y la emoción, los vaqueros guardan, repito, guardan distancias de la presidencia de Orejita, señor, va apretar el brazo, En la parte de la cinta, el toro, el toro, el toro, el toro, la resistencia de Orejita, y Rencho Stolmanoel, Que va a apreciar la suerte Que va a apreciar Que va a apreciar la suerte 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 Vamos a lo largo de él Ahí va, apoyo Gracias, el apagado Llegó con Jiro Chopra Con un chica Funda la gana El camaraporte ¡Suscríbete al canal! Tiene el vaquero reclamo por allá, que viene el zonbar. Aguártelo por allá, acá por ahí. Vienen llegando a todos los lados. Está el zonbar, pero no es el cambio, ya se entregó la zonba. Y la decisión del zonbarero dice que aquí está el zonbar. No ve el toro y no tiene el ajo, no regresa. La firme, la decisión del zonbarero...